Mira, nosotros hemos venido en representación de la democracia cristiana a consignar un documento ante el PNU en dos razones fundamentales. En primer término, es violatorio de los derechos humanos del pueblo venezolano. El anuncio o el no anuncio que hizo Nicolás Maduro viola los derechos humanos del pueblo venezolano a un salario digno, a la alimentación y al acceso a servicios y bienes fundamentales que garantice la vida de las personas y especialmente de los más vulnerables. Vale decir, niños y ancianos. En otra orden de idea queremos decir, y así se lo hemos informado y dicho al PNU, es falso que no haya plata para pagar el alí. Así como hay plata para robarse más de 30 millones de dólares, es absolutamente falso que no haya dinero para recomponer la estructura salarial del pueblo venezolano, el poder adquisitivo del pueblo venezolano. Y es por eso que estamos hablando de violación a derechos humanos. Tiene que estar a los niveles de Guatemala, de Costa Rica, por lo menos 500 dólares. Todos sabemos que es más fácil para este gobierno robarse 40 mil millones de dólares a pagarle lo que se merece a los venezolanos. Gracias por ver el video.